Con 190 kilogramos de envases y empaques vacíos de agroquímicos, se cumplió la jornada de recolección integral de residuos tóxicos de plaguicidas, debidamente clasificados y rotulados en los corregimientos del Salto, Campo Alegre y el Tamboral, el municipio de Andalucía, por parte de la Huesvalle. Llevamos a cabo en su municipio, en Andalucía, la recolección de 190 kilogramos de agroquímicos. Con esto queremos aportar a un entorno saludable, mejorando las condiciones de salud ambiental y saneamiento ambiental de nuestra comunidad, tanto en las áreas rurales como urbanas de los municipios de nuestro departamento. Con la disposición adecuada se busca disminuir la contaminación de las cuencas hídricas priorizadas en el departamento, por un ambiente más sostenible y libre de contaminación. Le doy los agradecimientos a Valle por haber venido a colaborarnos en recoger todo esto de estos residuos, de todos esos tarros de venenos, que esto es un problema en las comunidades. Un saludo a las gobernadoras y estas cosas que se hacen últimamente, por ahí derecho a un agradecimiento por unos planes, proyectos que han habido para el campo muy buenos, yo soy beneficiario de ello. Tuvimos gran acogida, teniendo en cuenta que como no tenemos recolección de residuos domiciliarios, pues eso también nos da un realce en este proceso. La jornada fue liderada por la Secretaría Departamental de Salud a través de la Unidad de Ejecutora de Sanamiento, Huet Valle, en la articulación con la Alcaldía Municipal, la Secretaría Departamental de Agricultura y Pesca y la Corporación Campo Limpio.